Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pues les cuento que ya vamos a tener una semana aquí en Sonora y vaya bienvenida calurosa que nos ha dado Sonora. Que el calor está, amigos, ustedes no tienen una idea, es muchísimo más caliente que Monterrey definitivamente. Me imagino que porque aquí es mar, ¿no? Es más bochornoso, más caliente, pero sí está, uff. Y eso que mi papá me dijo que no estamos en los meses más calientes que son julio y agosto. Entonces, ay, amigos, muy contentos de estar aquí. Y por ahí estuve leyendo sus comentarios en los videos anteriores y hubo una pregunta que nos hicieron bastante, que si veníamos por trabajo o de vacaciones y quizás no fui lo suficientemente clara en el video, pero en este videíto voy a ser lo más clara posible en explicarles por qué estamos aquí y también otras cositas más que se van a ir dando durante esta conversación. Les platico, mi papá ya tiene rato trabajando aquí en Sonora y nos había hecho la invitación de venir a pasar tiempo con él, pero por X o Y situación no habíamos podido venir en el tema de los trámites que estábamos haciendo en Monterrey. Si no recuerdan, se los dejo aquí arriba o en pantallas finales o si no han visto el video, ¿verdad? Porque también hubo comentarios de personas que me escribieron que ya tenían rato de no vernos y que por qué estábamos aquí, pues como que se me espantaron. Entonces aquí les voy a dar como que un resumen de todo. El trámite que más nos detuvo este viaje fue el de la naturalización de Cezay, que por cierto les voy a dar una actualización. Sigue en proceso y pues bueno, ya se nos notificará. Entonces estuvimos checando que en febrero era el mes que más se nos acomodaba y decidimos venir acá a Sonora a acompañar a mi papá, obviamente a pasar tiempo de calidad con él porque pues no lo vemos. Queremos que su nieto pase más tiempo con él porque bueno, mi papá se ha perdido muchísimas etapas de su nieto y pues queremos que esté con él. Obviamente mi papá está feliz de tenernos aquí. Nosotros estamos felices de estar aquí también. Y bueno, creo que está, pues está de más decirlo, pero creo que se nota en los videos, somos una familia bastante unida. Es muy difícil a veces tener a mi papá lejos. Lo extrañamos muchísimo, como ustedes no tienen ni idea. Ahora estar aquí, pasar tiempo con él y platicar más y todo, porque a veces no es lo mismo una llamada, una videollamada, no es lo mismo tener a tu papá aquí y abrazarlo, o sea, no es lo mismo. Entonces ahora que estamos aquí, pues estamos súper contentos todos y lo estamos pasando súper bien. Ahora me preguntaban sobre el trabajo, que si estamos trabajando aquí. Sí, amigos, también, miren, CESAI, como les comentaba, su trabajo es remoto y bueno, home office, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Él notifica, ellos le dicen que sí, tiene que traer todo su equipo y se acabó. Ahora, en cuestión de mi trabajo, que es outsourcing, es un poquito diferente, porque yo trabajo por mi cuenta. Entonces yo tengo que encontrar algún trabajo aquí, en Sonora. Sí me explico, aquí o en Monterrey o donde esté, pero puede ser un poquito más complicado porque yo no voy por el nombre de una empresa. Yo voy con mi nombre. No sé si me estoy explicando. Entonces es un poquito diferente porque yo tengo que estar buscando o vamos a decir como, pues sí, como dando mis servicios o como diciendo, bueno, yo hago esto, esto, aquello. Y pues la empresa decide si me contrata o no me contrata, ¿no? Entonces el mío es como un poquito más complicado, pero no es malo. Y muchos pensaban que veníamos nada más Mateo Cesar y yo a vivir aquí a Sonora y a lo mejor les tomo un poquito de sorpresa que viniéramos con mi papá, ¿no? Incluso nos pusieron por ahí el casado, casa quiere. Totalmente cierto. Esa frase es muy cierta. O sea, cuando uno está casado, pues casa quiere, ¿no? Sí tenemos nuestro departamento en Turquía. Ya se los había comentado en una ocasión. Incluso subí un video, pero luego lo quité. Mi error, ok. Porque pues les mostré en fotos y luego dije, no, el día que está allá me gustaría mostrárselos como más aquí, ¿no? Y bueno, mi error, ok, lo quité. Pero sí tenemos nuestro departamento en Turquía. Nosotros decidimos comprar de aquel lado en aquel tiempo porque estábamos tambaleando, como se los platiqué, muchísimas ocasiones que CESAI no encontraba un trabajo formal, trabajaba por su cuenta, pero no era suficiente. Yo por mi cuenta y no era suficiente. Entonces, pues decíamos, ¿qué hacemos? Pues ya, si en este año no, pues nos regresamos. Y tenemos que tener algo seguro allá. Y es por eso cuando decidimos comprar el departamento allá. Después de un tiempo, cambió nuestra situación, como muchos de ustedes saben, CESAI encontró un trabajo formal aquí en México y luego, bueno, yo con mi trabajo, gracias a Dios que también me va bien. Cambió toda nuestra situación y obviamente uno de nuestros objetivos, porque a veces no es bueno contar tus planes, porque pues no es padre, porque bien dicen por ahí, ¿no? La envidia tiene sueño ligero, entonces no es bueno, ¿no? Sí es uno de nuestros objetivos, pero no les podría decir cuándo. O sea, lo queremos hacer, obviamente queremos tener nuestra casa en México, pero eso va a ser poquito a poquito, amigos. Porque miren, CESAI y yo tenemos nuestro trabajo. Nosotros no vivimos a costillas de nadie. Nos toca ahorrar y todo eso, como muchos de ustedes me imagino que le han hecho en su vida ahorrar para poder tener sus cosas. Porque siempre he pensado que cuando las cosas llegan rápido, o se hacen rápido, rápido se van. Entonces creo que debemos hacer siempre las cosas como pasito a pasito, tranquilo, pensando no dejarse llevar por lo superficial o por lo material. No sé si me explico. O sea, somos como más sencillos en ese aspecto y queremos hacer las cosas bien. Porque a lo mejor con lo que uno va ahorrando ahorita, podría decir yo ahorita, no, ya voy de un sopetón y me compro esa. ¿No? Podría hacerlo si quisiera, pero no, amigos. O sea, las cosas las vamos a hacer bien. Y otro de los motivos por los cuales decidimos también venir a Sonora es para ver cómo es Sonora. En cuestión de clima, en cuestión de precios, en cuestión de casas. Porque sí hemos considerado vivir aquí. No, en parte estaría bien porque mi papá está por acá, pero obviamente ya no vivir con mis papás, ok. O sea, que quede claro. No, tener nuestra casa. Entonces queremos como que tener una idea cómo es aquí. Queremos ver aquí en Sonora, quizás en otros estados. Pero no sé, estamos como que checando todo eso y queremos hacer las cosas bien. Vamos tranquilitos. Así que a lo mejor la casa podría ser en este año, quizás el otro año. No lo sabemos. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo prefiero ya no hacer planes, amigos, porque bien dicen que hacer planes no es bueno ni tampoco contarlos. Ustedes me enseñaron eso bastante. Porque sí es cierto, a veces no es bueno decirlo. Que mejor se realicen y luego ya uno los dice. Y bueno, amigos, espero haber sido lo suficientemente clara porque siento que en todo este tiempo que llevo de YouTube siempre he sido muy transparente con ustedes. Siempre les he dicho todo sobre nosotros. Y aquí en YouTube no hay algo que te diga como una condición, un término, de que tienes que contar toda tu vida. No para nada. También hay cosas que se quedan en la privacidad de mi hogar. Pero siento que les he contado muchísimo, muchísimas cosas. He sido muy abierta. Creo que eso también debe de ser valorado.